Estas son las imágenes curiosas y locas, que te ofrecemos hoy. Un enorme helicóptero ruso Milmi-26, transporta un avión de combate Suhoi-27, de 15 toneladas, sobre el cielo de San Petersburgo, en una imagen nada habitual. Cáptan un extraño meteorito de luz verde, cruzando el cielo de Siberia. Observen con atención, porque van a ver al mejor portero de fútbol del mundo. Ha llegado la hora de saber cuántos perros Golden Retriever, caben en un coche. A este pobre perro Dalmata, se le puede perdonar que confundiera al caballo con alguien de su familia. Un ciervo saltarín, decide exhibirse en una carretera de Polonia. Y ahora amenizaremos el vídeo con unos instantes musicales ofrecidos por un gato pianista. ¡Gracias! ¡Gracias! En las montañas al norte de Turquía, han construido centenares de castillos señoriales de estilo francés. Aunque parece generada por ordenador, la imagen es real, y se trata de un complejo de 732 villas con spa, centro comercial, cines, restaurantes, pistas de baloncesto, tenis, campos de fútbol y una mezquita, todo ello destinado a millonarios árabes, pero que no ha llegado a abrir, pues sus constructores han tenido que declararse en bancarrota, por una deuda de 27 millones de dólares. Como vemos, estas construcciones iban destinadas a millonarios con complejo de principitos y princesitas, que querían vivir en un castillo, que en este caso, parecían más de juguete que de verdad. Es tan excesiva, que podríamos calificarla como una auténtica oda al surrealismo y el mal gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!